poderoso eres tú mi jesús aleluya oh eterno dios te damos gracias poderoso eres tú espíritu santo de dios aleluya si mi jesús queremos rebosarte aleluya aleluya oh poderoso eres tú espíritu santo de dios rebosa nuestra copa de ti eterdo dios aleluya 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 poderoso eres tú mi cristo toda la gloria es tuya aleluya oh santo eres tú santo 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 dios te doy gracias aleluya santo 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 poderoso eres tú aleluya y Santo eres. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo. Santo, 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 santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Bien como tú, Espíritu Santo de Dios. Te damos gloria, te damos honra. Te alabamos, te bendecimos. Aleluya. Dale tu mejor adoración a tu Padre, aleluya. Sí, mi Jesús. Poderoso eres tú, aleluya. No hay otro como tú, eterno Dios. Recibe toda gloria, recibe toda honra. Oh, Espíritu Santo. Te alabamos, te alabamos, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Santo, 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 santo eres tú. Santo eres tú, Espíritu Santo de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda honra. Aleluya. Merecedor de gloria, merecedor de honra. Te alabamos, te bendecimos. Te glorificamos, Espíritu Santo de Dios. Inúndanos con tu gloria, aleluya. Oh, inúndanos con tu gloria, eterno Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Aleluya, aleluya. Oh, te doy gloria, te doy honra, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, eterno Dios, por este momento. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Como no estar agradecido de ti, eterno Dios. Como no estar agradecido de ti, eterno Dios. Aleluya. Inúndanos con tu presencia. Inúndanos con tu sabiduría. Aleluya. Queremos más de ti, eterno Dios. Aleluya. Queremos más de ti, Espíritu Santo de Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, rebosa, Espíritu Santo. Reboza mi copa, rebosa mi copa. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por lo que seguirás haciendo. Aleluya. Oh, rebosa, rebosa mi copa, rebosa mi copa. Reboza mi copa de ti, eterno Dios. Padre, gracias, gracias por tu presencia. Aleluya. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú eres real. Gracias porque tú estás aquí, eterno Dios. No hay otro como tú, papito lindo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Recibe la gloria. Recibe, Leonor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Aleluya. Inunda, 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 inúndanos, inúndanos de tu presencia. Inúndanos de tu presencia, Espíritu Santo. Muévete, Padre, a través de esta línea. Muévete, Padre, a través, Papá, de estos medios. Trayendo liberación, trayendo sanidad. Oh, Espíritu Santo de Dios. Hablando en otra vida, eterno Dios. No hay otro como tú, papito lindo. No hay otro como tú. Merecedor de gloria. Merecedor de gloria. Merecedor de toda honra. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias, Tardo Dios. Gracias por esta noche. Gracias por este momento. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Te presentamos, Padre, este tiempo, Papá, que vamos a estar aquí transmitiendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú tomiendo control. Que seas tú tomiendo control, Padre, desde el principio hasta el final. Espíritu Santo de Dios. Padre, úsalo, Padre, como vasija, Papá. Para traer una palabra, Padre, de esperanza. Una palabra de fortaleza. Una palabra de fe, Tardo Dios, para tu gloria. Incrementa nuestra fe. Incrementa nuestra fe, Espíritu Santo de Dios. Que seas tú glorificándote, papito lindo. Que seas tú, Padre, llevándote toda gloria y toda honra, Padre. Porque solamente tú eres merecedor de ella. Oh, Espíritu Santo de Dios. Sin ti no somos nada. Sin ti no somos nada, Espíritu Santo. Pero cuando te tenemos a ti, lo tenemos todo. Oh, Eterno Dios, gracias. Gracias por cada vida. Gracias por cada hermano, Padre, que va a estar ahí viendo este video. Que va a estar ahí compartiendo este video. Eterno Dios, guárdalo, cuídalo, protegelo, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para tu gloria, Eterno Dios. Oh, para tu gloria, Eterno Dios. Porque no hay otro como tú. No hay otro como tú, Padre. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Porque yo sé, mi Rey, que tú tienes todo bajo control. Yo sé, Padre, que tú estás, Padre, en control de todo. Espíritu Santo de Dios, Padre, bendecimos, Padre, cada vida, cada alma, Padre, que se está conectando en este momento. Eterno Dios, bendecimos, Padre, a la vida de nuestra hija Tairi, Padre, y de nuestro hijo Henry, Padre, que están ahí conectados. Bendecimos la vida del profeta Cristian Mendes, Padre. Bendecimos la vida, Eterno Dios, Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, de cada uno de los hermanos, Padre, que está conectado, Padre, a través de estos medios, Padre, que el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos la vida, Padre, Aleluya, de nuestro hermano, de nuestra cuñada, Aleluya, Xiomara Sedeño, Padre, que está ahí conectada también. Espíritu Santo de Dios, toma control y dominio. Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando, Padre, que seas tú maripita. Ay, cató y amán, tu robo, shep, ayaba, cuatua. Oh, Espíritu Santo de Dios, oh, Espíritu Santo de Dios, obra, 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 Padre, ministrando, ministra a la vida, ministra a la vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, para tu gloria, Eterno Dios, para tu gloria, Padre, no hay otro como tú, no hay otro como tú, merecedor de gloria y merecedor de honra. Oh, Espíritu Santo, gracias. Oh, Señor Jesús, gracias. Padre, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, aleluya. Ahí donde tú estás, dale tu mejor adoración. Ahí donde tú estás, alaba a tu Dios. Ahí donde tú estás, alaba a tu Rey, aleluya. A tu gran Yo Soy, Halloween, en Yeshua HaMashi, aleluya. Levanta tus brazos ahí donde tú estás y comienza a alabarlo, comienza a glorificarlo, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, dile Espíritu Santo, bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido. Invita al Espíritu Santo, invítalo, invítalo a tu casa, invítalo a tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, que sea el dueño de tu vida, que sea el dueño de tu casa, que sea el dueño de tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, eterno Dios, no hay otro. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre, gracias, 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 gracias. Padre, porque podemos sentirte. Gracias, Padre, aleluya, porque tú nos has librado tantas veces de la muerte. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque si estamos con vida, Padre, es porque tú lo has permitido. Eterno Dios, gracias por la familia, gracias por la salud, gracias por mi esposa, por mis hijos, gracias por la iglesia, Padre, que tú has puesto nuestras manos para nosotros poder dirigirla, Padre, para nosotros poder ministrarla. Eterno Dios, Padre, la bendecimos, Padre, de una manera sobrenatural. La bendecimos, Padre, en el nombre tuyo, Espíritu Santo de Dios. Oramos, Padre, para que seas tú trayendo un de repente, para que seas tú trayendo un avivamiento, Padre, en tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Oh, obra, Padre, obra como tú sabes hacerlo. Manifiéstate, Padre, la vida de André Cordero. Manifiéstate la vida de Dicey Jorge, Padre, mi prima. Oh, eterno Dios, para tu gloria, eterno Dios. Sigue obrando, sigue obrando, Padre. Sigue abriendo puertas, eterno Dios. Puertas que estaban cerradas, Padre. Ábrela, papá, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, para tu gloria, eterno Dios. Recibe gloria, recibe honra, recibe todo el honor, eterno Dios. Aleluya. Oh, eterno Dios, gracias. Oh, papito lindo, gracias, gracias. Gracias, Padre, porque ¿a dónde estaría, no, papá? ¿Dónde estaría, eterno Dios, si tú no me hubieses salido al encuentro? ¿Dónde yo estaría, eterno Dios, si tú no me hubieses salido al encuentro, Padre? Estoy agradecido. Estoy agradecido, eterno Dios. Por eso te digo, te amo, te amo, Espíritu Santo. Te amo, Cristo. Te amo, Jesús. Te amo, aleluya. No hay otro como tú. No hay otro como tú. No hay otro como tú, Espíritu Santo de Dios. Mi alma te glorifica y mi alma te alabo y te adora. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, 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 aleluya. Oh, eterno Dios, gracias. Oh, eterno Dios, gracias. Gracias. Gracias, esto de las redes es un problema, tengo un predicador invitado y no he podido conectarse, aleluya, aleluya, me dice que no me ve por ningún lado, aleluya, mi alma te alabe y te adora, pero estamos en vivo, estamos en vivo, gloria a Dios, mi alma te alabe y te adora, queremos saludar a nuestro hijo, el pastor Dani Rabazá, que nos está viendo desde Perú, gloria a Dios, mi alma te alabe y te adora, pero Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, cuánto pueden decir ahí que Dios es bueno, aleluya, yo soy de los que digo que Dios es bueno, más que bueno, aleluya, para Él sea toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, oh Espíritu Santo de Dios, gracias, oh Señor Jesús, gracias, oh Espíritu Santo de Dios y todo el que alabe que respire a Dios, todo el que alabe que respira a Jehová, aleluya, porque Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá, Él nunca ha perdido una batalla, aleluya, 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 poderoso, 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 poderoso eres tú, poderoso eres tú, aleluya, 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 alelu Amigos, los hermanos, Padre, que nos van a ver a través, Padre, de YouTube también, a través de la página YouTube, Ministerio Lleno del Espíritu Santo y Fuego, y a través de los pastores Richardson y Minoli Asenjo. Queremos bendecirlo a cada uno de ustedes, y si aún no se han suscrito, vayan y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Pastores Richardson y Minoli Asenjo, y Ministerio Lleno del Espíritu Santo y Fuego. Estamos en la espera aquí del pastor que me va a estar acompañando, gloria a Dios, que va a estar trayendo una palabra de parte de Dios, aleluya, se la ha hecho un poquito incómodo, aleluya, mi alma te alaba y te adora, pero yo sé que en breve momento le estará ahí conectado nuevamente para poder traer una palabra que venga de parte de la boca de Dios, aleluya. Cuántos saben que Dios es fiel, cuántos saben que Dios es real, cuántos saben que nuestro Cristo resucitó el tercer día, aleluya, eso es lo que Dios quiere, que en estos tiempos estemos incrementando nuestra fe cada día, y podamos decir, aleluya, si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Aleluya, Dios es más que bueno, Dios es más que bueno, tu Dios es Rey, tu Dios es Rey, el que nunca ha perdido una batalla y el que nunca la va a perder, aleluya, mi alma te alaba y te adora, por eso es que yo estoy agradecido de Dios, por eso es que yo estoy contento, por eso es que yo me gozo, aleluya, porque Jehová ha peleado mi mejor es batalla, Jehová ha peleado tu mejor es batalla, él nunca te ha dejado solo y nunca te dejará en el nombre poderoso de Jesús, pon tu mirada en el eterno, pon tu mirada en tu creador, pon tu mirada, aleluya, el que te sacó, aleluya, de esa inmundicia que tú vivías, donde te sacó, aleluya, donde tú vivías, en ese mundo oscuro, aleluya, y él dijo, ese es mi hijo, esa es mi hija, cuando el mundo decía que tú no valías nada, cuando el mundo te daba por cualquier cosa, aleluya, Jehová tenía sus ojos sobre ti y decía, hay propósito en esa mujer, hay propósito en ese hombre, aleluya, por eso es que el enemigo se ha levantado, aleluya, y quiere destruirte, quiere destruir tu ministerio, quiere destruir tu casa, quiere destruir tu matrimonio, porque él sabe, aleluya, que cuando tú estás, cuando tú estás, cuando tú estás, aleluya, de rodilla, hay problema para él, porque una mujer de rodilla, aleluya, dando rodilla, dando ayuno y oración y silicio, ay, es muy difícil, aleluya, es difícil para los demonios que puedan entrar, aleluya, así que yo te digo en este día, en este momento, en esta noche, sigue orando, sigue ayunando, sigue haciendo silicio, sigue pasando tiempo con tu creador y verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios, verás, vas a ver cómo tus hijos, aleluya, te van, van a ser transformados, van a ser cambiados, va a ver cómo tu matrimonio va a coger otro auge, va a coger otro entorno, porque eso es lo que hace Dios, cuando le damos la libertad, cuando le permitimos que le entre, aleluya, a morar con nosotros, hay cambio, hay libertad, hay restauración, aleluya, mi alma te alaba y te adora, así que yo te digo en esta noche, sigue clamando, aunque no esté viendo con tus ojos ahí físicos, sigue clamando, porque ya en el mundo espiritual, ya fue hecho, ya fue hecho, en el nombre poderoso de Jesús, te nazaré para tu gloria, eterno Dios, oh papito lindo, gracias, 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 aleluya, 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 tú eres fiel, tú eres fiel, mi alma te alaba y te adora, papito lindo, aleluya, vamos a estar compartiendo una palabra, gloria a Dios, ya que el pastor, deja ver si aquí lo tengo ya, aquí lo tengo, 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 aquí lo tenemos, en breve momento lo tendremos, gloria a Dios, así es, aleluya, Dios es bueno, Dios es bueno, mi alma te alaba y te adora, gracias, Espíritu Santo de Dios, aleluya, poderoso eres tú, gracias, Señor Jesús, recordándole, aleluya, que somos el ministerio lleno del Espíritu Santo y Fuego, sus pastores, Richardson Asenho y Minoli Asenho, estamos aquí en la ciudad de Houston, en el 116, aleluya, 116.02, Boca Road, Houston, Texas, si está cerca de aquí del área, son más que bienvenidos, gloria a Dios, y nuestros horarios son los martes, los martes, comenzando a las 7 y 30, tenemos noche de rompimiento, rompe de noche de rompimiento, tenemos los viernes, estudios bíblicos y nuestro servicio, y tenemos los domingo, domingo de gloria, donde estamos viendo liberaciones, donde estamos viendo milagros, donde estamos viendo sanidad, eso es, los domingo, a partir de las 5 pm, estamos todos los dos, todos los domingos, a partir de las 5 pm, así que no te lo pierdas, si estás cerca de aquí, de Houston, Texas, eres más que invitado, gloria a Dios, ya tenemos con nosotros el pastor profeta, Romy Marte, desde la ciudad de New Jersey, antes de, antes de presentarlo, para que él siga presentándose, aleluya, queremos también saludar, en este día, gloria a Dios, a la pastora Nuri Fernández, y los miles de radio, escucha, que ella tiene, a través de la emisora, Radio Gosén, este programa, se va a estar escuchando mañana, gloria a Dios, profeta Romy Marte, a través de Radio Gosén, en la, en la República Dominicana, gloria a Dios, la pastora Nuri, Nuri Fernández, ella está pastoreando la Casa Betel, en Santiago, Dominica República, así que, la bendecimos, pastora, es una bendición, tenerla usted como amiga, gloria a Dios, y sabiendo que estamos, predicando el mismo evangelio, así que, bienvenido, profeta, Romy Marte, desde New Jersey. Pastora Asenjo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén, amén. Bueno, para mí es un honor y un privilegio, bendito sea el Señor, estar aquí con ustedes, compartiendo. Amén, amén. Mi nombre es Romy Marte, pastor Romy Marte, dedico aquí en la ciudad de New Jersey, bendito sea el Señor, mi esposa, Lidia Marte, y mis hijos, le mandan saludos a todos. La pastora Minoli, bendito sea el Señor, la comadre, para mí es un honor, recuerdo, pastora Asenjo, el Espíritu Santo de Dios me hacía meditar en los momentos, cuando estaban allá en Houston, en la emisora. Amén. 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 Así es. Vamos a estar leyendo para darle forma al programa, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo en Salmos 46. La palabra será leída en el nombre de Jesús. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen, aunque bramen y se tuven sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Padre, te presentamos este tiempo de programa, de programación, que seas tú teniendo control, Padre, de nuestras bocas, que seas tú, Padre, usando la vasija, Padre, que va a traer esta enseñanza, esta prédica. Espíritu Santo de Dios, en tus manos estamos, creyendo, Padre, que tú lo vas a hacer y que ya tú lo hiciste. Asimismo, le pedimos a cada amigo, cada hermano que está ahí, que comiencen a compartir este programa con los diferentes amigos, hermanos, grupos. Amén. Para que otras personas también sean edificadas en el nombre poderoso de Jesús. Y me encanta el tema que el ministro trae para esta noche, que es la intimidad que transforma tu destino. La intimidad que transforma tu destino. Eso está muy poderoso, porque para tu intimidad, tienes que tener una relación muy cercana con alguien. Amén. Es lo mismo cuando tú tienes intimidad con tu esposa, con tu pareja. Es algo que lo une. Amén. Amén que sí. Así es lo mismo cuando tú tienes intimidad con el Espíritu Santo. ¿En qué tú tienes que ser, pastor, profeta? ¿Qué tenemos que tener? Un acercamiento con el Espíritu Santo para tu poder de intimidad. Si no hay una relación, si no hay algo muy cercano, si tú no pasas tiempo con tu maestro, si tú no te enamoras con tu maestro, no hay intimidad. O sea, esos solamente son amores de que del Egipto. Pero ese tema está poderoso. Así que apoya. No, es simplemente, pastor Asenjo, es simplemente conocer. Porque, lamentablemente, hoy en día hemos escuchado de Jesús y muchas personas escuchan de Jesús, pastor. Y escuchan el nombre y ven su palabra, leen su palabra, pero no tienen una relación con ella. No hay una intimidad, no hay una conexión, no hay una química. Y sabemos todos que en lo natural, si hablamos de relación e intimidad, estamos hablando de lo que es un noviazgo, lo que es un futuro matrimonio. Amén. Cuando usted está conociendo una pareja o una persona, un varón o una hembra, usted comienza a qué? A mandar su mensajito y su carita bonita y se mandan fotos. Amén. Decentemente, obviamente. Con el Espíritu Santo de Dios tenemos que hacer lo mismo, pastor. Con el Espíritu Santo de Dios tenemos que enamorarlo. Tenemos que relacionarnos con él. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y no solamente conocerla, sino entenderla. Pero para entenderla y conocerla, tenemos que tener una relación con el que le escribió. Bendito sea el Señor. Señor, ayer, mientras terminábamos los 21 días en la rey de intercesión profética de la pastoralina en Chicago, se me dio la oportunidad dos veces, dos tandas en un solo día, de compartir esta palabra y desarrollar algunos versículos. Amén. Y el mensaje que tenemos en este día es para la iglesia de Cristo. Si usted es cristiano, esto es para usted. Si usted no es cristiano, también es para usted. Porque lo que es una relación íntima con el Señor, con el Creador del cielo y de la tierra, es para cristiano y no cristiano. Es para aquel que esté dispuesto a pagar el precio de acercarse al Creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Siento el fluido del Espíritu Santo como nos está moviendo. Pastor, me gustaría que comenzáramos en el Salmo 51. Bendito sea el Señor. Salmo 51, versículo 6. Para muchos, Salmo 51 es un Salmo de arrepentimiento, de humillación, de purificación. Pero para mí, el Salmo 51 es más que eso. Es conocer a profundidad lo que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Si puedo leerlo, por favor, Pastor. Salmo 51, versículo 6. Sí, Señor. He aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aleluya. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En lo secreto. Mira, Pastor. Señor, una de las cosas que he aprendido y ayer el Espíritu Santo me permitió compartir mi testimonio. Y tú lo conoces realmente. Tú conoces mucho de mi vida. Amén. Pero una de las cosas en la cual Dios desarrolló en mí lo que hoy en día muchas personas pueden ver y pueden discernir. Es lo que es intimidad. Yo conocí la intimidad. Yo conocí la relación. Yo conocí la comunicación. Lo que es la interés. La interés entre dos personas. Uno invisible y otro natural. Y entonces lo invisible se me manifestó a lo natural de una forma impresionante. Para los que no conocen, yo comencé a servirle en la casa del Señor donde acepté a Cristo. De una forma loca. Comencé a servir al Señor con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza. A servir en la casa de Giovanna, congregación. Y entregué mi vida. Pero, Pastor, una cosa que yo no sabía y que no entendía era que tú tenías que conocer a aquel a cual tú servías. A cual tú sirves. Y a mí me pasaron años, Pastor. Me pasaron años. Lo que es trabajando para una persona o para alguien, una entidad que yo no conocía. Y dedicaba mi esfuerzo. Pero este personaje, lo voy a poner en este nombre por ahora. Este personaje me conoce. Por mi nombre me conoce. Y sabe que yo estoy trabajando para él. Tú trabajas en un lugar, ¿verdad? Ya en un hospital. Pero tú no conoces el dueño del hospital. Pero trabajas ahí. Te pagan. Te pagan. Y rinde tus servicios. Amén. Vamos a coger ese ejemplo. Pero tú no conoces el fundador. Tú no conoces el dueño. Y eso es lo que pasa hoy en día. Que estamos trabajando en lugares. Y estamos trabajando en las iglesias. Pero no conocemos el dueño de la iglesia. No conocemos el creador. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hoy en día. A través del ministerio suyo. El ministerio mío. Y los otros ministerios que se están uniendo a esta visión. ¿Y cuál es la visión? Despertar. Despertar. En muchas personas. Lo que un día. Eso. Murió. ¿Qué murió? La intimidad. La intimidad. Pastor. Es tan profundo eso. Y miren lo que el Espíritu Santo me está administrando ahora mismo. Que hay muchas personas que están escuchando. Y siento el Espíritu Santo. Yo que me arropa. Le lucha. Que muchas personas. Están secas en su matrimonio. ¿Ve? Escucha esto. Y vacía. Que no tienen una relación. Una comunicación. Entre sí. Porque no hay una relación con el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo tener una buena relación con mi esposa. O esposo. Si yo no tengo una relación con aquel que creó mi cuerpo. Mi alma. Y mi espíritu. Yo no puedo irme a la intimidad. Y tirarme de rodillas. Sin yo saber a quien yo voy a adorar y exaltar. Salmo 51. Versículo 6. Habla de que he aquí. Quiero desglosar un poquito esto. Dice. He aquí pastor. He aquí donde. En lo íntimo. En lo secreto. En el lugar que tú apartaste para reunirte con él. He aquí. Ese es el lugar que le está hablando. Por ejemplo. He aquí ahora mismo. Este es el lugar. Este es el. He aquí. Dice. Tú amas. La verdad en lo íntimo. A una intimidad. Tú no puedes venirle a tu esposa o a tu esposo. Con secreticos de que mira. Te tengo que decir esto ahora. Y la persona va a decir. Pero ok. No entiendo. Y le dice una historia. A media. Pero la persona conoce de tu vida. Profundamente. Pero esa persona lo que quiere es que tú seas honesta. Y sincera. Y que le digas. Mírame. Yo hoy pasé un mal día. Yo no me siento bien. Yo tuve un dedo de cabeza con una persona afuera. Mira esa persona me habló mal. Me vieron. Me hicieron sentir mal. Mira yo pequé. Yo miré lo que no debí de mirar. Tropecé. Y así hay muchas personas. Pasará. Que entran en la intimidad. Pero no les son sinceros. El Espíritu Santo. No es verdad en su corazón. Y Dios está llamando a la iglesia de Jesucristo. Está llamando al pueblo. Está llamando a las personas que no conocen de él. A que vengan a la intimidad. A que vengan al secreto. Solamente en el secreto. Pasará. Solamente en la intimidad. Se puede conocer al invisible. Amén. Amén. Eso está poderoso. Cuando tú tienes. Cuando tú viene al secreto. Cuando tú viene a la intimidad de Dios. Con la intimidad con Dios. Aleluya. Cuando ya las fuerzas se te van. Cuando tú crees que ya tú lo tienes todo perdido. Pero cuando tú viene a la intimidad. Cuando tú viene al secreto. Cuando tú totalmente viene transparente delante de Dios. Porque eso es lo que quiere. Porque sabemos que Dios lo conoce todo. De escudriña todo. Aún lo que nosotros vamos a pensar. Ya Dios sabe lo que va a pensar. Porque Dios es un caballero. Pero es lo que quiere. Que nosotros vengamos delante de él. Con corazón arrepentido. Como tú dijiste anteriormente profeta. Que si tú pescaste. Sea con lo que viste algo. Con lo que escuchaste algo. A cualquier cosa. Tú venir arrepentido delante de él. Y pedir perdón. ¿Para qué? Para que tu oración. Pueda alcalar. A donde Dios quiere que llegue esa oración. Amén. Tenemos que pasar tiempo. ¿Y cómo pasamos tiempo? ¿Cómo podemos intimidad? Pasando tiempo. Aleluya. Escudriñando la palabra. Como yo siempre lo digo. Porque cuando nosotros queremos conocer a una persona. Como usted dijo anteriormente. Nosotros comenzamos a mandarle corazoncito. Un te quiero. Un te amo. Cuánto te extraño. Cuánta falta me haces. Cuánto tiempo tú duras hablando por teléfono. Así mismo lo que el Espíritu Santo quiere. Eso mismo lo que Dios quiere. Que el tiempo que tú estás pasando. Que tú pasaste con otra persona. Que lo pase con él. Ese tiempo. Esa media hora. Esos 45 minutos. Que muchas veces uno no encuentra ni qué hablar. En vez de tú estás hablando. Como dicen por ahí. Ponte que en un rincón. Ponte a pasar tiempo con él. Mira aquí estoy sin fuerza. Ayúdame. Yo quiero conocerte más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero conocerte. Yo quiero intimidar contigo. Tú eres mi amado. Tú eres mi esposo. Tú eres mi marido. Tú eres todo. Como dice una amiga mía por ahí. Pero tenemos que pasar tiempo. En lo secreto. En lo más profundo. Ah, pastor. Que mi casa no es muy grande. Pero tu casa no es muy grande. Pero en la sala tuya. Hay un rinconcito. Que hay un espacio. Sáquese rinconcito. Y en el baño también. En el baño. En tu habitación. Pero tenemos que sacar un espacio. Para nosotros poder intimidar. Con ese. Con nuestro Dios. Con nuestro Creador. Mi alma te adora. Y te adora. A diario pecamos. A diario. A diario. Pero por la misericordia de Dios. Dios nos perdona. Pero como así. Cuando venimos a la intimidad. No solamente el profeta, pastor. Cuando venimos. Ah, Dios mío. Perdóname. No lo vuelvo a hacer. Cinco minutos. Lo que pasa es. Que queremos tener intimidad con el Espíritu Santo. Con cinco minutos. Con diez minutos. ¿Usted cree que se pasa alguna intimidad? Tú puedes conocer el Espíritu Santo. Con cinco. Con diez. Con quince minutos. No. Mínimo. Mínimo. Una hora. ¿Cuánto tiempo te dio a ti? Conocer a tu esposa, Vivi. Tú pasabas mucho tiempo. Hablando con ella. La noche entera. La noche entera. Y eran las cinco. Y la cita. O no te viento. Y entonces ahora. Con el Espíritu Santo. Cuando tenemos media hora. Cuarenta y cinco minutos. Nos da sueño. Nos da cansado. Nos da cansado. Nos estamos cansados. Nos aburrimos. Nos aburrimos. ¿Cómo queremos llegar al hombre perfecto? A la muerte perfecta. Si no hay una intimidad con Dios. No se puede, Pastor. No se puede. Eso es lo que está pasando. Una de las cosas. Que ahora mismo. Todo hablando. El Espíritu Santo. Dios me administraba. De que. Tenemos la tecnología. A una dimensión. Tan profunda. Ahora mismo. Que mira. Como estamos hablando. Tú estás hablando conmigo. Yo estoy mirando mi tableta. Y estoy viendo. Como voy a ver. A desglosar los versículos. Y al mismo tiempo. El Espíritu Santo. De donde Dios me está hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Dios nos diseñó de una forma. Tan poderosa. Que podemos hacer. Cincuenta mil cosas. Al mismo tiempo. Hay personas que son multitext. Pueden hacer cinco. Seis. Siete cosas. Al mismo tiempo. Yo aquí puedo una casa. Limpiar. Cocinar. Barrer todo. Al mismo tiempo. Porque me muevo aquí. Me muevo allí. Mientras estoy barriendo. Estoy cocinando. O sea. Dios no creó de una forma. Tan. Multiformiosa. Para que le podamos dedicar tiempo a él. Hay personas que se me. Y mire. Que están aprovechando esta plataforma. Pero hay personas que se meten a Facebook. Y comienzan ahí. 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 Y con ese ahí. Ahí. Ahí le duran una. Dos. Tres. Cuatro. Hora. Pegado en Instagram. No olvídate. Ahí tú duran un día entero. Un servicio completo. Pero cuando. Cuando nosotros. Tenemos que ir a orar. Y la es la palabra. Eso es padre. Estamos cincuenta y uno. Lo leí. Buenas noches. Espíritu Santo. Y ahí se quedó todo. Entonces. Hay verdad en eso. No hay verdad. Y yo no critico las redes sociales. Porque estamos usando las redes sociales. Pastor. Amén. Lo que el Espíritu Santo de Dios está llamando la atención de la creación. Vemos como el mundo está manifestando a un personaje invisible que está enojado con la creación. Porque lo único que él ha tratado a hacer desde el principio. Desde el mismo día que Adán iba a pecar. Desde ese día el Espíritu Santo de Dios está intentando día a día de comunicarse íntimamente y nuevamente con su creación. La Biblia dice en los secretos me has hecho comprender sabiduría. ¿Cómo vamos a comprender? ¿Cómo vamos a aclarar pensamientos, situaciones? ¿Cómo vamos a trabajar mejor con nuestra esposa, con los esposos, con los hijos, en el trabajo, manejando? El único que puede dar sabiduría, entendimiento y conocimiento es el Espíritu Santo de Dios. Él es que da los dones. Él es que da los talentos. Es Él que capacita, como dice 1 Corintios capítulo 12. Pero ¿cómo queremos tanto de Él? Pero tampoco le dedicamos tiempo a Él. Hoy en día, lamentablemente, Pastor, no podemos y nos hemos inclinado a tantas cosas en las cuales en este momento, no quiero traer a la luz, tantas opciones que Satanás está dando para desviar al cristiano, para desviar a la humanidad de la intimidad y la relación con su Creador. Pastor, tenemos todo lo que tiene que ver con tecnología. Usted pide aquí, mire, yo pido una orden y aquí tengo que meter a mi compra. Y no tengo que hacer absolutamente nada. Además, me la puerta tengo que abrir solamente. Y si acaso, porque si es eléctrica, se abre sola también. Tenemos todo a la mano. Pero lo único que no tenemos, Pastor, es la presencia de Dios. Muchos están luchando para mantener lo poco que tienen. Otros ni siquiera la tienen. Otros ya la perdieron. Y qué lamentable, Pastor, de que el Espíritu Santo de Dios, para Dios llamar la atención tuya, va a formar una situación. Y muchas personas están pasando situaciones, no porque son malos, es porque le está llamando la atención de ellos. Así es. Es conmigo. Es a mí. Tú tienes la camioneta todavía, la Toyota. Hay muchos mecánicos por ahí, pero lo único que la conoce es la Toyota. Yo tengo una Dodge. Yo la puedo llevar cualquier mecánico, pero ese sistema electrónico lo conoce solamente la compañía, la Chrysler. Entonces nosotros fuimos diseñados con un Espíritu, con un alma y un cuerpo para poder caminar aquí en la tierra. Pero nosotros vamos donde el médico, vamos donde el psicólogo, vamos donde el brujo, vamos donde los satanistas, pero no podemos ir donde el Espíritu Santo de Dios. No podemos ir ante Cristo, no podemos rendirnos de rodillas. Dios tiene que dar una enfermedad, darnos una situación para que nosotros obligadamente, cuando nos encontramos entre la espada y la pared, tenemos que buscar a Dios obligado. Como de último. La última opción. Como dicen los dominicanos, ya estoy jodido, ya tengo que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios y no me muero. Exactamente. Mira, mira que lo que está pasando con relación a esto también, que el Espíritu Santo me vino, me trajo a revelación ahora. Es los afanes que están viviendo el ser humano ahora. El afán, el afán ellos, el afán de vivir, el afán de comprar cosas. El afán, tú ves a esta persona ahora con dos trabajos, lo ves con tres trabajos, que no tienen tiempo ni para descansar, no tienen tiempo para su esposa, no tienen tiempo para su familia, no tienen tiempo para ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque el afán lo está envolviendo, el afán lo está enfermando, el afán lo está matando. Profeta, eso es lo que está pasando. El afán, tanto problema, que quiero comprar una casa. Entonces, si quieres, las casas son bendiciones, pero para otras personas lo envuelve. ¿Por qué? Porque tienen que buscar entonces dos trabajos, tres trabajos. Y van descuidando, porque no han pasado, no han escuchado, pastor, que tengo que pagar la renta, que la renta me lo subieron, que la renta del carro me lo subieron, el seguro. Entonces, en vez de venir a la iglesia, aleluya, pasar tiempo con el Eterno. Entonces, ellos se van alejando de la iglesia. Mi alma te alabia y te adora. Dios te dio el trabajo. Dios te puso en esa posición, aleluya, para que tú puedas bendecir a la iglesia donde tú estás. ¿Con qué? Con tus ofrendas. Entonces, en vez de la ofrenda, lo que hacen es que se van. Entonces, después comienzan a llamar a la pastora. Pastora, estoy pasando por una prueba, estoy pasando por una batalla. Hello. Hello. Entonces, los afanes nos están envolviendo, nos están apartando de la presencia de Dios. Y qué bueno que tú lo mencionas. Por eso es que Dios, Jehová, Cristo, tiene que pasarnos por pruebas, tiene que pasarnos por desiertos, tiene que pasarnos por diferentes áreas de nuestras vidas, que nos duela para él llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos ahora sanos, estamos fuertes, estamos bendecidos. Mi alma te alabia y te adora. El cristiano fácilmente se pone cómodo. Mira lo que vino, lo que vino, esto es lo que está pasando, este virus. Como las iglesias en el 2018, 2017, 2019, las iglesias estaban teniendo un avivamiento. Vemos como las iglesias estaban llenas. Pero a partir del 2019, 2020, 2021, ¿qué fue lo que pasó? Te llegó la comodidad, el Satanás te la mandó a tu casa, te la mandó ahora por un Zoom, te la mandó ahora por un WhatsApp, te la mandó por una línea. Y es tanto ahora que aún hay muchas iglesias que están así de esa manera. Sí, y sus diezmos, sus diezmos y sus ofrendas, la están mandando por un WhatsApp, o la están mandando por un Zoom, por un Zoom, están mandando su diezmos y su ofrenda. Entonces, ¿qué tú crees? ¿Quién está ganando ahí? ¿Quién? Mira, Pastor, lamentablemente, mira, cuando llegó el COVID, yo puedo darte testimonio de eso. Yo, en ese momento, estaba pasando un proceso muy delicado y muy profundo matrimonialmente, porque mucha gente no entiende que para tú realmente servir a Cristo de corazón, tú tienes que ser bastante procesado, y nosotros sabemos de eso. Esto no fue que no lo contaron, que leímos un testimonio de fulano, de perincejo. No, 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 esto se ha vivido en carne propia. Pero mira cuál es el problema, Pastor, Hacemos. Lamentablemente, el ser humano se ha alejado de Dios, no solamente porque Satanás se le ha puesto así, es porque realmente su corazón se ha enfriado. El corazón de muchos. Jesucristo habló claro. La Biblia viene repitiéndose sola toda la vida. En el mundo tendréis aficiones. Pero confía en mí. Confía es sinónimo de intimidad, de relación, porque tú no puedes confiar en una persona que tú no conozcas. Así es. Es muy claro. ¿Cómo yo voy a confiar en Jesucristo si yo no conozco a Jesucristo? ¿Y cómo yo voy a conocer a Jesucristo? Intimidando con su palabra, en ayuno, en oración, dedicándole tiempo a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Estamos cargados, estamos afanados. Sí, tú y yo han pasado por eso. Pero la Biblia dice, confía en mí. Y no solamente de eso, él dice también, venid a mí. Todo se centra, todos los caminos llevan a tener una comunicación, una relación con el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice aquí la palabra. La palabra de Dios realmente nos lleva y nos empuja. Es como un imán que no ala a su presencia. Proverbios capítulo 3, versículo 32 dice, y lo voy a leer bien rapidito, porque Jehová abomina al perverso, más su comunión íntima es con lo justo. ¿Qué es una persona justa? Bueno, una persona que hace justicia. Una persona que hace lo bueno, no hace lo malo. Vamos a dejarlo simplemente de esa forma. Entonces, si la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿qué tenemos que hacer hoy en día? Apartarnos del mal, volver a la presencia, volver a la oración, volver a la intimidad, porque nadie que no tiene intimidad con Dios va a tener el temor de Jehová. No podemos tener temor si no tenemos intimidad con el Creador. No podemos respetar a los pastores, a las leyes humanas, si que aquel que la puso no tenemos una relación con él. Tú no puedes tener una relación bien con Minoli, con la pastora Minoli, si tú no tienes una relación íntima con el Espíritu Santo. ¿Cómo Jesucristo hoy en día no tiene una buena relación con sus hijos? ¿Cómo es que Jesucristo viene a buscar a una novia prontamente, como dice el libro de Apocalipsis, como dice el Nuevo Testamento completo, pero entonces la novia está despistada, la novia está alborotada, no está haciendo nada, sabe que su novio se está por regresar, pero entonces los afares de la vida lo están envolviendo. Ustedes tú te ha visto, entonces cuando estas mujeres se van a alcanzar, las mujeres se visten, se van preparando, que el maquillaje, que eso, que aquello, que las uñas, que los pies, y que todo el pelo y se están preparando para casarse, para una boda. Pero no ha visto que muchas veces se turban en el proceso y mucho hoy en día están turbados porque no saben para dónde coger, porque Satanás ha tomado sus áreas débiles, almática, y ha tomado control de ella y la ha desviado del camino de la verdad. Lo hemos desviado, Pastor. Como iglesia de Jesucristo, lamentablemente, no hemos desviado de la verdad. Estamos cogiendo caminos opcionales y el único camino opcional que existe es Jesucristo. Es su palabra. Porque él dijo y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y nadie puede coger para el cielo si no es a través de mí. por cómo tú vayas del cielo a través de Cristo si tú no tienes una relación con Cristo. Y es lamentable, porque si tú te pones a ver, yo creo que tal vez a ustedes no, porque yo sé la iglesia que ustedes están asistiendo, pero es lamentable las iglesias de hoy en día. Oh, sí. Cuando tú le dices, hay oración. Uf. La iglesia puede tener 100 miembros, puede tener los miembros que tiene, pero si dicen que hay oración tal día, la iglesia, si de los 100 van 20, es mucho. Y mucho. Es mucho. Entonces, ¿a dónde que estamos? Una iglesia que no ora, está perdida. Una iglesia que no hace ayuno en unidad, está perdida. Una iglesia que no esté en la misma visión de los líderes, de los pastores, de los ángeles que Dios ha puesto en esa iglesia, está perdida. Y vemos cómo se está perdiendo eso de hoy en día. Amén. Vemos cuando los pastores dicen, hay ayuno, hay oración, queremos retirarnos tres días en la iglesia, queremos retirarnos dos días en la iglesia, ¿cuántos están dispuestos? ¿Cuántos levantan la mano? De los 50, puede ser que lo levanten el pastor, la esposa y la hija. Y después la iglesia se queda. Entonces, ¿cómo podemos intimidar? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos entrar a los secretos? ¿Cómo Dios puede recibir su gloria con nosotros? ¿Cómo Dios nos puede revelar su gloria a nosotros si no pasamos tiempo, si no intimidamos con Él? Amén. Y mira, y te voy a ser sincero, una vez el pastor profeta Iván Martes, una vez me llamó y me dijo, en confianza, negro, cuando eso yo no era pastor, ¿cuánto tiempo tú estás pasando con tu Dios? Y yo sé que muchos de los que están ahí o los que nos van a escuchar, tal vez dieron esta respuesta que yo le di. Yo le dije, yo me levanto, le doy gracias a Dios. Me voy para el trabajo, sigo, le doy gracias a Dios. Le voy a, pero dame tiempo, ¿cuánto tiempo? Seguido. Y le digo, bueno, yo doy 15 minutos ahora, 15 minutos ahorita, así, dice, no, Dios quiere que tú intimide con él. Y yo, pastor, ¿y cuánto? Dice, dos horas mínimo diarios, diario, dos horas mínimo, tiene que tú estar intimidando con Dios. A los principios se me fue difícil, a los principios no podía cómo hacerlo, pero comencé, traté, llegué a 30, a 45, a una hora, una hora y 15, una hora y media, dos horas lo logré. Y después, profeta, pastor, después que yo conocí a Dios, que comencé a conocerlo, que mis lágrimas rodaban, que podía sentir ese peso de gloria en mi cabeza, que podía sentir que mi cuerpo se reanojaba de la presencia de Dios, porque yo pude ver la presencia, porque yo pude sentir la presencia, que yo pude declarar, que yo pude establecer el reino de Dios en mi casa, que yo vi que todo lo que estaba torcido comenzó a enderezarse, que yo vi que la finanza comenzó a tomar un nuevo auge, que yo vi que los cielos fueron abiertos, y yo pude ver, cuando pude interactuar, cuando pude conocer al Eterno, cuando Él me conoció a mí por dentro, y yo lo pude conocer también, yo pude ver, mira, te lo puedo decir, en cuya presencia estoy, cómo Dios comenzó a usarme diferentemente, cómo los enfermos eran sanos, cómo el que estaba atado era libre, porque había una relación, había una intimidad, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que entre más tú lo conozcas, Él quiere recibir tu gloria contigo, Él la quiere recibir contigo, pero tú tienes que pagar un precio, tú tienes que estar a los pies del Maestro, tú tienes que, ah, mi alma te hará, mi te adora hoy, Espíritu Santo, pero es en la relación, es en la intimidad, es en el tiempo con Dios, es que nosotros podemos conseguir eso, y me gusta lo de Ana, me gusta lo de Ana, dice que Ana en un momento, aleluya, estaba que, estaba ahí arrodillada, estaba clamando, estaba gimiendo, inclusive el sacerdote pensaba que ella estaba borracha, pero ella sabía que la intimidad que ella estaba, en lo que ella estaba pasando, en lo que ella quería, solamente la intimidad era que ella le iba a conseguir, aleluya, ella estaba deseando algo dentro de su espíritu, ella estaba deseando algo dentro de su corazón, ella estaba deseando algo, aleluya, que no, aún no lo podía tener, que aún no lo tenía en sus brazos, que aún no lo tenía en su estómago, en su barriga, aleluya, ella estaba intimidando, porque en la intimidad ella sabía, aquí es que Dios puede abrir los cielos, aquí es que yo puedo recibir mi milagro, hay muchas mujeres, hay muchos hombres, aleluya, que están escuchando, que están viendo este video, que lo van a ver un poco más tarde, que si tú quieres ver un milagro de parte de Dios, si tú quieres ver, aleluya, tus hijos, tú quieres ver tu matrimonio, tú quieres ver tu trabajo, aleluya, tú tienes que pasar tiempo con el Eterno, el pastor, evangelista, profeta, tú quieres ver la mano de Dios, intimida con Dios, pasa tiempo con Dios, y Dios va a abrir las puertas de los cielos a tu favor, aleluya, ministerios que están estancados, matrimonios que tienen problemas, aleluya, como tú dijiste ahorita, mejor prefieren ir a un psicólogo, que ir, aleluya, el padre del psicólogo, aleluya, porque no hay mejor psicólogo, aleluya, que lo que está establecido en esta palabra, este es nuestro diario vivir, cuando tú aprendes esta palabra, cuando tú la memorizas, aleluya, no hay necesidad de psicólogo, no hay necesidad de doctores, ¿por qué? porque aquí está todo, pero es en la búsqueda, no en la búsqueda semanal, no en la búsqueda de cada 15 días, es en la búsqueda diario, tenemos que buscar a Dios diario, irnos a las iglesias, pastor, ya las iglesias no se están amaneciendo, tenemos que volver de nuevo, tenemos que irnos a un viernes, dormir en la iglesia, intimidando con Dios, pasando tiempo con Dios, aquí yo estoy, aunque estoy sin fuerza, aunque estoy abatido, aunque estoy enfermo, aunque no pueda más, pero yo sé que tú eres mi sustento, que tú eres mi pronto auxilio, que tú eres mi amparo, yo sé que yo voy a recibir milagros, yo sé que yo voy a recibir mi liberación, pero tenemos que venir a los pies de Cristo. Amén. Amén. Bueno, pastor, mira, es impresionante porque tocarte un punto que realmente he estado tocando en las últimas semanas y es sobre las iglesias, sobre los líderes, los pastores, mira, lo que tú estabas diciendo es una realidad, se hace convocatoria y el pueblo se desaparece, no está animado, ahora bien, de la perspectiva que te voy a decir esto, es con tu respeto, porque yo te conozco a ti y yo sé que en tu congregación no caminan así, pero lamentablemente hay muchas personas que están caminando mal y quieren que su pueblo camine bien. Personas que levantan oración, que levantan, que creen que todo el mundo levante oración, ayun y hacen convocatoria, pero los primeros que dan el mal ejemplo son ellos. Lamentablemente, yo te puedo decir a ti, vamos a orar, vamos a ayunar y el que no se aparece soy yo. Ah, no, ay no. Lamentablemente, de lo que yo tengo, yo te voy a dar. Si yo como pastor no soy el primero en el campo de batalla, si yo como pastor no soy el primero ayunando, si yo como pastor no soy el primero haciendo silicio, yo como el pastor no soy el primero que da ejemplo en el matrimonio, como yo puedo dar el ejemplo a otro y decirle con la cara descaradamente tu matrimonio, la oración, lo silicio, con qué espíritu yo voy a decir a otra persona, porque por fuera yo puedo aparentar lo que sea, pero por dentro del Espíritu Santo yo conoce nuestros corazones, conoce nuestras intenciones y lamentablemente hoy en día hay muchas personas y te lo digo porque he conocido muchas personas que se han enfriado, que ya no buscan de Dios porque lamentablemente las iglesias que están están más frías que un hielo. Yo tengo un amigo aquí en New Jersey y él me dijo que él prefiere escuchar a Juan Carlos Arrigan los domingos en su casa y los miércoles disipulado que estar en la congregación donde está y eso no es rebeldía mi hermano, no, cuando tú estás en un lugar que está supuesto, que tú fuiste diseñado para caminar como una llama de fuego y donde tú estás sentado está más frío que el polo norte, entonces hay problema, hay problema. entonces Pablo dijo cuiden lo que es la intimidad, cuiden la salvación, cuiden su relación, pero como una persona se puede cuidar una relación y puede cuidar su intimidad si no tiene un ejemplo. Así es. Y mira, eso es lo que el Espíritu Santo de Dios me estaba diciendo a mí ayer. Yo quiero que mi pueblo vuelva a mí. La Biblia dice si se humillase mi pueblo, no el vecino, no la vecina, el pueblo de Cristo. Dice si se humillase mi pueblo y Dios está llamando la atención de su iglesia porque él quiere tener intimidad, él quiere una relación, él quiere cerrar las heridas, él quiere libertar el cautivo, pero ¿cómo lo va a poder hacer si no tenemos una intimidad, una relación con él constantemente? No es que yo me tranque. Mira, lo que tú dijiste de la oración eso es terrible porque sí conocemos que pasó el profesor Iván Marte es un hombre que le gusta orar, que le gusta reprender, que le gusta interceder y hoy en día en las iglesias no se está orando mucho, no se está llorando mucho, no hay tiempo de intimidad, no hay vigilias y lamentablemente todo es por Zoom. Mi hermano, yo amo el Zoom, yo amo Facebook, pero no es lo mismo cuando tu esencia, cuando Salmo 1033 dice, ¿qué qué? ¿Qué dice Salmo 1033? Cuán bello y cuán hermoso es ver los hermanos habitando juntos en armonía y dice, ahí, no allí, ahí el Señor manda una bendición que no se recibe la intimidad, que no se recibe cuando el pueblo se une en oración, cuando el pueblo se une en ayuno, cuando el pueblo se une a interceder, como dice el libro de este aquí en el capítulo 22, que Dios está buscando a alguien que se ponga al acecho y al brecho, pero Dios está destruyendo la tierra porque no hay nadie a la acecha y a la brecha, dice, para que yo no destruyera la tierra y Dios la está destruyendo porque imagínate, no encuentra a nadie que interceda, él no encuentra a nadie, Dios dice, pero, bueno, manda fuego porque yo estoy buscando a alguien que se ponga al acecho, que se ponga a la brecha, pero para estar apercibido, para estar como las diez vírgenes, bueno, perdón, como las cincos porque hubieron cinco que se guayaron y que está hablando, está hablando de un 50% que lamentablemente está desapercibida, que no tiene aceite en su lámpara, la mitad de la congregación, la mitad del pueblo de Cristo y es de día quemado la mitad, pastor, no está con su lámpara prendida, el maestro está por venir a buscar a su novia, mira, el Espíritu Santo de Dios hablaba los otros días y decía que su corazón le duele, yo tuve una situación ayer y con esto va a conectar bien rapidito lo que quiero decirte, yo tenía una reunión ayer con algunos hombres y sabemos cómo soy yo, comercial limpia la casa organizada, mi esposa cocinó y todas esas cosas y tenía la casa muy, con una mofra muy preparada y esto lo digo con todo, con todo respeto, ¿ves? y las personas nunca llegaron ni llamaron uno no respondió y el otro no pudo y yo, wow y tú sabes cómo uno se pone me puse triste pero lo bonito de todo es de que no hay nada que pase en la tierra sin que Dios se los revela a sus profetas antes de esta situación yo sentí un mal sentir en mi pecho y yo, wow, señor, que será lo que va a pasar porque no me siento cómodo y ya yo conozco mi relación con Dios ya yo sé cuando Dios me está me abritiendo de algo y me sentí mal, pastor y aparté la mesa de la sala puse una adoración en la sala y estaba la línea de la pastoralina encendía a las ocho y me puse a orar me quebranté en la presencia el Espíritu Santo mientras me estaba quebrantando me estaba hablando y mira lo triste del caso de que él me dijo tranquilo porque yo permití que ellos no llegaran y yo, padre, ¿por qué? y me dijo, te voy a decir por qué para que tú sientas en tu corazón como yo me siento cuando mis hijos no buscan mi presencia porque hacen cita conmigo lee mi palabra supuestamente buscan de mí en las congregaciones pero siempre me quedo esperando la intimidad no llegan no llegan señor yo voy a orar señor yo me voy a levantar la trevula la cuatro y el Espíritu Santo de Dios ahí esperando la cuatro para ver si uno se digna de levantarse y muchas veces te manda y muchas veces aún no quita el sueño no, yo iba para allá ahora mismo ay, que tú te levantas con el deseo de ir al baño y tú vas al baño y vuelves para atrás y te vuelves a roncar otra vez y os manda ángeles que te despierten y tú sabes lo que me dolió eso porque yo podía sentir en mi pecho el mismo sentir el corazón del Señor adolorido triste porque lo que las personas hoy en día no entienden pastor especialmente los cristianos que el Espíritu Santo de Dios es una persona la Biblia dice no contrista el Espíritu Santo de Dios el cual mora en vosotros y yo sentía ese sentir de tristeza y dolor y mientras él me ministraba yo lloraba y me quebrantaba y yo digo wow señor le dice fue feo digo wow señor y me sentí mal ¿qué está pasando hoy pastor? de que lamentablemente hay muchos que se han apartado de la presencia el diablo se ha encargado de levantar argumentos se ha se ha encargado de levantar guerras en los matrimonios porque esto está muy fuerte en los matrimonios en mis hermanos yo conozco mucho matrimonio que olvídate ¿por qué? porque el diablo sabe primeramente que le queda poco tiempo amén segundo el matrimonio representa lo que es una unidad una relación una intimidad y eso mismo es lo que la iglesia de Cristo representa con él un futuro matrimonio porque él viene a buscar a su amada a su novia pero entonces su novia y su amada está siendo entretenida en otras cosas así es entonces hoy en día el Espíritu Santo de Dios está triste contristado tú puedes verlo ¿cómo? porque no se deja sentir mucha gente van a orar y dice yo no siento a Dios porque está contristado contigo si el Espíritu Santo le ha contristado él no se va a dejar sentir hoy en día decimos Señor prolifuente a las personas Señor es sana Señor rompe la cadena pudre el yugo y el Espíritu Santo dice yo lo quiero hacer pero entonces tú no me dedicas tiempo porque es a través de ti y Dios tiene personas y Dios le está hablando de personas que se ha dejado enfriar personas que van a ver esta grabación que la están escuchando que se han dejado enfriar por los afanes de la vida recientemente hace un par de semanas atrás el Espíritu Santo me tuvo que me tuvo que dar un par de fuertazo porque el enemigo formó unas situaciones para apartarme de un mover profético que estaba Dios levantando otra vez en mi vida y le dio la gloria a Cristo porque lo hizo entonces trajo afanes de todas partes mira se me formaron un viaje de lío que tú te imaginas y yo turbado y yo veo tres principados haciéndome la guerra New Jersey Nueva York y Connecticut y fueron una guerra y yo digo pero ven acá no espérate y dije yo no no yo voy a soltar todo esto pasó mira solté todo dije yo no porque yo no soy mejor que Dios pues yo que lo voy a hacer no soy yo yo dije bueno si es de perecer que perezca como dice la palabra y solté todo y Dios se está moviendo de una forma impresionante pero por qué porque yo me estoy levantando a las cuatro de la mañana porque yo le estoy pagando el precio a Cristo y Dios quiere que las personas hoy en día vuelvan al secreto vuelvan a la madrugada yo creo que hagamos una grabación futura para que hablemos de las bendiciones y que es lo que realmente existe en las madrugadas cuál es el secreto en las madrugadas amén Dios quiere pastor yo sé que el tiempo ya acabó casi que intentamos de que Cristo anda buscando tener una relación con su novia con su amada con su iglesia contigo y conmigo amén y ya para concluir el ejemplo el mayor ejemplo lo tenemos con Jesús amén que Jesús sabía que la victoria estaba pasando tiempo con su padre como dice la primera vigilia la segunda vigilia la tercera vigilia la cuarta vigilia él pasaba tiempo él no lo dejó nosotros como testimonio para que nosotros que hagamos lo mismo que él intimidemos al maestro conozcamos al maestro así que profeta pastor haga una oración para ser despedido en esta noche en el nombre de Jesús amén amén mira a mí me impresiona pastor y quiero leer esta cita bíblica y con ella concluir en la oración David aparte de Jesús y Pablo porque los mejores ejemplos en el nuevo testamento Jesús y Pablo olvídese pero en el nuevo en el viejo testamento aparte de los profetas hay una persona y se llama David el rey David no hay para mí para mí personalmente no hay una persona que haga tener más intimidad con el Espíritu Santo de que fue David Elías poderoso Eliseo olvídate Moisés mi hermano de cara a cara pero la relación la intimidad se manifestó cuando ya apareció David dice la Biblia un hombre conforme al corazón de Dios o sea conforme a la imagen y la semejanza que dice el libro de Génesis y David conociendo intimidad y conociendo relación y tú como padre y yo también dice la palabra que antes de morir le dijo a su hijo estas palabras primera de crónica capítulo 28 versículo 19 y la voy a leer en la nueva traducción viviente dice y tú Salomón hijo mío aprende a conocer íntimamente al Dios de tus antepasados adorarlo y sírvelo de todo corazón y con una mente dispuesta pues el Señor ve cada corazón y conoce todo plan y pensamiento si lo busca oye bien si lo busca lo encontrarás pero si te apartas de él te rechazará para siempre si te apartas de él te rechazará para siempre yo creo que hoy en día tenemos que volver a los pies de Cristo amén el ministerio de caminando con Cristo y el ministerio de Cristo Santo Dios y Fuego es un ministerio que se está levantando para volver yo sé que Dios me ha hablado de un diseño de que Él quiere que yo con mi testimonio me inicie las personas para mover el corazón del Hijo al Padre y del Padre al Hijo hablando de la relación con Dios de la intimidad y yo creo que hay personas aquí que han sido ministradas por esta palabra yo creo que hay personas aquí que su vida desde hoy en adelante van a cambiar porque Dios trajo esta palabra para que haya un rompimiento porque hay personas que quieren que quieren un avance y necesitan un avance y Dios lo necesita pero tiene que haber un rompimiento y el rompimiento solamente va a ocurrir cuando nosotros tomemos la decisión de orar no solamente media hora después de una hora pastor es que se pone la cosa buena amén Padre en el nombre de Jesucristo te amo gracias Señor gracias Señor oh gracias Espíritu Santo de Dios porque te hiciste sentir en medio de nosotros para amado Señor en esta noche clamamos a ti para amado porque tu palabra dice clama a mí que yo te responderé y clamamos a ti Abba Padre para que tú para amado Señor para el Santo llames el corazón de tus hijos nuevamente para que tú toques tu pueblo para amado Señor para que tú toques tus hijos para el Santo Señor requema serbequía alejore y shanay anando rebosa oh Padre mío nema y shanay alejkut neka y shanay sokoa oh Espíritu Santo de Dios clama a ti en este momento Jehová para que tú Padre Santo manifiestes Padre Santo Señor un soplo para amado para que tú soples Padre Santo sopla Padre Santo desde los cuatro puntos cardinales así Padre Santo como tú soplaste en ese capítulo 37 y tú Padre Santo soplate sobre esos huesos secos oh Padre Señor vuelve Padre Santo a soplar oh Espíritu Santo sopla sobre esta grabación sopla sobre estos teléfonos sopla para el Santo a cada hogar que representa a la persona que está conectada en este momento y la que proféticamente se va a conectar oh Rey mío oh Espíritu Santo sopla remando rebosa batalla oh sopla sobre las vidas sopla Padre que tú remuevas toda piedra de trompiezo que tú remuevas todo pensamiento toda estructura del diablo oh Padre que tú remuevas todo aguijón que tú remuevas Padre Santo todo lo que le está haciendo la guerra a tu iglesia a tus hijos oh Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo que brinda las cadenas rompe las cadenas oh Pudel yugo reja venganando ley saqueia oh en el nombre de Jesucristo Padre que su iglesia reciba Padre Santo un soplo en tu presencia oh Padre dale un booster Padre dale un booster oh toca a tu pueblo Padre mira aquellos que están enfermos sánalos mira aquellos que están atados libértalo en el nombre de Jesucristo dice tu palabra Espíritu Santo que tú viniste a deshacer toda obra del diablo y ahora yo te pido que tú rompas toda obra del diablo en el nombre de Jesucristo rompe rompe toda estructura todo cerrojo Padre toda puerta satánica diabólica infernal toda brujería toda hechicería ahora se rompe se quema se destruye un nombre poderoso de Jesucristo Padre Señor que tu Espíritu Santo de Dios toque los corazones toque la mente Padre trae Padre Santo Señor para amados sanidad a los corazones trae Padre Santo Señor sanidad a las vidas trae sanidad a tu iglesia trae sanidad al pueblo de Cristo trae Padre Santo sanidad a tus hijos amando hay muchos pastores hay muchos pastores tenemos que celebrar mucho por los pastores hay muchos pastores que han perdido la relación la intimidad porque los afanes de la congregación le ha quitado el tiempo porque se han enfocado más en la Grey de aquel que cuida la Grey poderoso la Biblia dice venita a mi todo lo que está de trabajado es y cansado yo no puedo dedicarle más tiempo a mis ovejas que aquel que me las entregó para cuidarlas yo no puedo dedicarle más tiempo y servir tanto no es malo servir yo amo servir en las iglesias pero yo quiero saber a quien yo sirvo yo necesito saber el que escribió la palabra yo necesito saber aquel que revela la palabra yo necesito conocer aquel que sana mis heridas aquel que me va a libertar aquel que me va a sanar Dios quiere devolver tu corazón tú que me escucha él le está tocando esta puerta ahora mismo a través de esta grabación para que tu corazón vuelva a él para que no nos inclinemos en otras cosas como la mujer samaritana tenía varios maridos tenía varias relaciones tenía varias situaciones pero nunca ninguno de ellos les hació como les hació Jesucristo Jesucristo vino al encuentro se le reveló como el maestro se le reveló como el mesía y la enamoró y tuvieron una comunicación una intimidad y él le dijo la hora la hora viene la hora es en este momento es la hora de que volvamos adorarlo en espíritu y en verdad la intimidad de Jehová son con aquellos que le buscan y Dios anda buscando tu iglesia Dios anda buscando tu iglesia Él te está esperando en el mismo lugar que lo dejaste aquel que se levantaba de madrugada vuelva a se levantar aquel que ayunaba vuelva a ayunar no o que le digan loco el trabajo la mujer el esposo los hijos los viles no puede ser más importante que aquel que mantiene tu alma viva Jesucristo dijo temed aquel que puede matar el cuerpo pero puede también matar el alma mientras tengamos respiración y podamos abrir otros ojos tenemos la oportunidad de volver a arrepentirnos y Dios quiere que su pueblo venga al arrepentimiento y vuelva a la intimidad que haga como el hijo pródigo que estaba comiendo algarrobas y la deseabas dice que la deseaba pero entendió que en la casa de su padre había un mejor alimento vuelve a la casa de tu padre vuelve a la intimidad vuelve a la relación vuelve a ese lugar secreto cierra las puertas sea profeta pero que yo tengo pilas y tengo problemas y situaciones y usted cree que yo no pero yo tomé la decisión de poner a Dios primero yo amo mi esposa y he peleado por mi matrimonio por más de 11 años yo amo mis cuatro hijos como usted no se puede imaginar pero no hay nada más importante que la presencia de mi padre no hay nada más importante dígame selfish si soy selfish porque porque la biblia dice que yo tengo que ser selfish la biblia dice amar a tu señor a tu dios primeramente con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu corazón y después dice la palabra que tenemos que amar a nuestro prójimo como nosotros mismos el orden siempre va a ser dios primero dios primero dios primero y muchos de nosotros estamos poniendo a dios de segundo no de primero sino de segundo cuando nos levantamos y ponemos el café primero con ayuno estamos poniendo a dios de primero a dios de segundo cuando el pancito tostadito por la mañana que es muy rico lo ponemos primero que leer la palabra de dios estamos poniendo a dios y ustedes dicen yo no soy religioso no yo no soy religioso se lo digo porque dios a mi me reprendió y me dijo a mi que todo lo que yo ponga primero que el es idolatría y dios quiere que lo pongamos primero pastor amén dios quiere que lo pongamos primero queremos matrimonio sanos queremos finanzas sanas queremos crecimiento pero entonces no pagamos el precio para dedicarle por lo menos dos horas en un día al espíritu santo de dios yo le aseguro a todas las personas que van a estar viendo esta grabación que si usted le dedica una o dos horas diario en oración al señor el matrimonio va a cambiar la finanza va a cambiar la sanidad va a llegar la liberación va a llegar pero tenemos que dedicarle tiempo de calidad de intimidad yo no puedo orar mucho no me duelen las rodillas pues siéntese en una silla porque no va a escuchar en una silla también yo manejo el día entero y él me escucha a mí y yo lo escucho a él parado sentado como quiera mire usted puede estar bañándose no hay gloria a dios él se baña con usted ay pero no nos seamos religiosos dios es dios amén así que pastor tengo gracias por la oportunidad gracias por esa coinonía yo espero que en el nombre poderoso de jesús se siga repitiendo amén y mira profeta lo que me encanta y ya vamos a cerrar gloria a dios como que yo veo como que eso sucede más en estos lados en este en usa porque tú te pones a ver en el país de república dominicana esos profetas pasan tiempo dos días tres días cuatro días en el monte yo tengo tres amigos profetas de santo domingo que es uno de nuestros hijos espiritual que estaba ayer en la palabra que es el pastor y profeta que es nuestro hijo espiritual para la gloria de dios que estamos construyendo casa allá en santo domingo y ese hombre metido en el campo tres días cuatro días y otro profeta también que pronto también le vamos a estar dando cobertura y ese muchacho me llama ya de todos estamos aquí en el monte son las once de la noche las doce de la noche se pasan tres días cuatro días cinco días buscando la presencia de dios buscando el rostro de dios mi alma terabitadora eso es lo que dios quiere que busquemos su rostro y yo sé que hay personas que han sido bendecidas a través de este video y muchas personas que lo van a escuchar mañana otra vez pasado mañana que van a ser bendecidos también que le va a poner otra vez esa intención ese fuego de buscar de la presencia de dios porque yo sé que dios no se equivoca amén así que estamos contentos gloria a dios por haber aceptado la invitación que le hicimos en el día de hoy yo sé que nos hemos gozado porque saludamos a la pastora lina que está por ahí saludamos a libia que está por ahí también y a dos personas más que están por ahí la bendecimos y recordándole que estamos aquí por la ciudad de houston texas en el ministerio lleno del espíritu santo y fuego con los pastores richardson y minoli asenjo y otra vez nuestro horario son los martes a las 7 y 30 rompimiento el pueblo que no es libre que no se vista tenemos que traer liberación primeramente a las almas a las nuevas criaturas que dios me trata yendo a las iglesias primero que libertarla lo primero que tenemos que hacer ese tiene que ser nuestro primer pan libertarla para que sea libre de toda carga de todo yugo y de toda opresión y los 9 los viernes estamos orando y trayendo estudio bíblico y los domingos a partir de las 5 domingo de gloria donde estamos viendo la misma mano de dios donde los que están atados son libres diferente tipo de enfermedades gente con diferente diagnóstico pero para la gloria de dios dios lo ha sanado amén así que saludamos nuestros hermanos nuestros amigos de la República Dominicana los pastores Octavio Asenjo y la pastora Eduvija Asenjo sin más preámbulos nos despedimos desde acá desde New Jersey desde Houston, Texas Richard Asenjo y Romy Marte Dios me lo bendiga Shalom, Shalom Dios te bendiga Amén